Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Hernán Miloró, soy autor de más de 5 infoproductos relacionados con la hipnosis, la persuasión y la programación neurolingüística. En este video que estás viendo y escuchando en este momento, quiero explorar un artículo publicado en la revista muy interesante, el cual se llama La nueva ciencia de la gratitud agradece que no es poco. Muchas religiones, ya sea orientales o occidentales, siempre enfatizaron lo importante que era el ser agradecidos, pero ahora también lo hace la ciencia y da pruebas de esto que se viene diciendo y seguramente lo escuchaste hace muchísimo, muchísimo tiempo. Es la intención de este video persuadirte para que te vuelvas más agradecido, ya que eso te va a permitir disfrutar de varios beneficios que quiero explorar y comentártelos en este video. Voy a empezar. El psicólogo Emmons indica que la capacidad para verse a uno mismo como una persona afortunada y sentirse agradecido por lo que recibe de la vida lentifica el proceso de envejecimiento y podría estar incluso relacionado con un aumento de la longevidad, es decir, con la cantidad de años que uno vive. La gratitud supone en esencia devolver un bien, es un ejercicio que principalmente se experimenta cuando percibimos que el favor que se recibe es valioso para nosotros y costoso para el benefactor, dado con buenas intenciones y sin contrapartidas ni obligaciones. En su investigación, Emmons destaca que quienes se muestran agradecidos de forma sistemática, es decir, no hacer una lista de las cosas por las cuales estás agradecido una vez al año, sino de forma sistemática, como pueden ser tres veces por semana o incluso una vez por semana, todas las semanas, presentan niveles más altos de buenas emociones, felicidad y optimismo. Afrontan mejor el estrés diario y se recobran antes de las enfermedades. Además, la gratitud protege de los impulsos destructivos de la envidia, el resentimiento y la amargura. O sea que dar gracias reduce el estrés diario y nos hace más positivos. En otro estudio presentado a la Western Psychological Association, un grupo de psicólogos de la Universidad de Eastern Washington, sostiene la hipótesis de que la gratitud está estrechamente relacionada con la felicidad. En conjunto, los resultados indican que hay una especie de rasgo de gratitud que puede medirse y está asociado con el bienestar del individuo. Estos científicos concluyeron que los individuos agradecidos presentaban menos carencias, exhibían una mayor sensación de abundancia, tenían una tendencia a disfrutar más y mejor los placeres sencillos de la vida, eran conscientes de la importancia de experimentar y expresar la gratitud y apreciaban las contribuciones de los demás. O sea que no sólo el ser agradecido podría estar estrechamente relacionado con tu nivel de longevidad, sino que además, además, refuerzan los lazos sociales. ¿Y cómo no hacerlo si las personas que son agradecidas son más felices? Las personas que son más felices tienden a atraer más a otras personas hacia sí mismas. Pero eso no es todo, porque las personas agradecidas también superan antes las experiencias frustrantes. Emons y su colega de la Universidad de Texas, Lisa Krauss, remitieron en una exhaustiva encuesta a más de 300 personas aquejadas de enfermedades neuromusculares crónicas y discapacitantes en las que se pedía que valorasen su calidad de vida y su sensación de bienestar. Los resultados reflejaron que los enfermos, pese a su situación, o sea, esto está ajeno a la situación que vivían, se mostraban agradecidos por numerosas circunstancias, a veces simplemente por tener a alguien a su lado. Esto tira por la borda la afirmación de que uno necesita dinero para ser feliz. En opinión de los investigadores, esto pone manifiesto que la gratitud puede darse de forma independiente de los acaeceres subjetivos de la vida personal y que manifiesta además un fuerte poder redentor. Bueno, hasta aquí el artículo de la revista Muy Interesante que quería compartir con vos. Este es un artículo escrito por Abraham Alonso y la pregunta que te quiero hacer ahora es la siguiente. Ahora que ya sabes los grandes beneficios que te va a brindar el ser agradecido, ¿Qué plan vas a desarrollar para hacer del agradecimiento un hábito para aplicar de forma sistemática en tu vida y así disfrutar de todos los beneficios que te enteraste al escuchar, ver y leer conmigo en este video? Porque ahora ya fue comprobado por la ciencia. Lo único que resta entonces es que lo apliques en tu vida cotidiana. Si te gustaría recibir este artículo en tu email, si te gustaría que te lo envíe para explorarlo en mayor profundidad, escribime a patroneshipnóticos.com Con el asunto envíame el artículo que te lo envío sin ningún tipo de problema. Y como muestra de mi agradecimiento, debajo de este video, en mi blog, vas a poder acceder a descuentos en cada uno de mis productos, en cada uno de mis más de 5 infoproductos que tengo lanzados al mercado, con descuentos que van desde el 20% hasta el 40%. Esta oferta va a durar desde el día hoy, lunes 26 de noviembre, hasta el día 30 de noviembre. Mi nombre es Hernán Vilaró. Cualquier consulta o duda que tengas, escribime a patroneshipnóticos.com Gracias por dedicar tu tiempo a nutrirte de estas cosas que sé y estoy seguro que te van a brindar grandes beneficios. Porque te acabas de enterar las pruebas científicas que lo demuestran.